Por faltarle postura al principio, se burlaron del prieto muy pronto Pero Emilio Contreras Saldaña, sabía que Guaco era poderoso Y a Mogotes mandó al Talibán, hoy con Omar Sicto ganadas son ocho Villaseñor se llama la cuadra, ubicada allá en Guanajuato Le cayeron muy bien esas tierras, aunque 100% michoacano El Pajuela lleva sus controles y en todas las montas lo va mejorando Jugo por el Pilar dos carreras, se enfrentó a la Chela y al Chaca Ganando el Talibán sin problema, se soltó bien en 200 varas La Lupita salió muy ligera, perdió esa carrera y se cambió de cuadra El de aquel le jugó a la coqueta, muy cambiado llevaron al prieto Omar Sicto le dio muy buen punto, ya sus manos habían hecho efecto Con consejos de Rosa y Santiago, formaron un equipo perfecto Y se va el saludo para la familia Contreras Saldaña y Sixto Hernández Para el calcetín y los que apoyan a la cuadra, en especial para el señorón Ángel Contreras Ida y vuelta con la mascarilla, en el que el antinero jugaron El Talibán se vio muy tranquilo, dos cincuenta corrió muy sobrado La revancha en el carril romita, se dio a respetar ese día en Guanajuato Un pendiente tenía la Lupita, y él asaba a Chele, entraba en tercia Sacó en sana Agustín esa espina, y ahí mismo se casó una tercera Se fueron solos, cenaba solo, fue mejor caballo el de Emilio Contreras Celebraban las ferias del pueblo, y al carril San Martín lo llevaron Buena racha traía el militar, y no deja de ser buen caballo Estuvo duro el enfrentamiento, con gusto si quieren vuelven a encerrarlo Lo encomiendan siempre a San Judas, y a la madre del señor Emilio Del Talibán allá en Guanajuato, la burrita se encarga del cuido Ya traen ganas de soltar sus cascos, el Pietro anda por muy buen camino